Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario que hacemos hoy en colaboración con nuestro amigo Adrián Puello. Esperamos que el tema que hemos elegido hoy sea de vuestro interés, espero que sí. Entonces, si os parece, por favor, por el chat, idnos diciendo si... Hola, Adrián, buenos días. Buenos días. Buenos días. Por favor, decidnos si se escucha bien, si se oye bien, de acuerdo, a través del chat. Vamos a dar un pequeño margen para que la gente se vaya apuntando. Veo que la participación está siendo importante, os lo agradecemos muchísimo, de acuerdo, toda esta aceptación que hemos tenido para este seminario, que seguro con Adrián al frente va a ser de vuestro interés. Vamos a ver unos minutitos y de seguida comenzamos. ¿Cuántos nombres conocidos en el chat? Pero, nada, nada, muchos amigos en el chat y gente con la que llevo sin hablar bastante tiempo. Sí, 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 sí. Perfecto. Nos estáis diciendo que se escuchaba bien. O sea que es perfecto. Vale. Gracias. 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 Bueno, que si nos habéis dejado escuchar es porque no estábamos hablando, ¿eh? No, no estamos dando este tiempo, pero bueno, vamos a empezar porque la agenda, aunque no es muy grande, sí que es intensa, va a ser bastante interactiva, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a ver lo que va a ser la agenda de hoy, del webinar. Va a ser muy sencillo. De acuerdo, por un lado nos vamos a presentar a Adrián, que muchos de vosotros ya lo conocéis y él mismo acaba de decir que ha encontrado muchos amigos para este evento, ¿vale? Es jefe de UX y producción virtual de Norca Studios, aunque luego él nos hará una presentación de a qué se dedica, qué es lo que hace, cómo lo hace y dónde lo hace, ¿vale? Y yo, Ramón, Ramón Larriza, soy excelente de cuentas en Tricital y aunque ya muchos nos conocéis, ¿vale? Para todos aquellos que os incorporáis a todos estos seminarios, vamos a daros una pequeña pincelada en lo que es Tricital que hacemos un poco para ponerlo en el contexto del seminario, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya el gran protagonista, lógicamente, es Adrián, ¿vale? Y entonces yo, sin más, voy a empezar a contaros un poco qué es lo que es Tricital y cómo hacemos el Tricital. Fijaros, más de 25 años, somos una empresa de más de 25 años aportando valor a la industria audiovisual. Con los tiempos que corren estar 25 años, más de 25 años ya supone un trabajo importante a través de todos los elementos que conforman el Tricital. ¿Qué es lo que hacemos? Somos un proveedor, pero sobre todo, fijaros que es demarcado en negrita integrador de soluciones, ¿vale? A nosotros no nos gusta considerarnos, ¿vale? No solamente como un voz móvil de entregar, sino directamente entregar, pero con un sentido, ¿vale? ¿Cómo nos basamos? Nos basamos sobre todo en, por un lado, unos proveedores con unas empresas tecnológicas punteras que nos van a permitir colaborar y hacer proyectos de envergadura, ¿vale? Y luego, a posteriori, como servicio que para nosotros está tomando cada vez más un valor importante. Los servicios profesionales que nosotros aportamos o que queremos aportar a los proyectos forman parte esencial de los mismos. Las áreas de negocio que nosotros tenemos, ¿vale? Aquí están expresas un poquito, ¿vale? Las que nosotros tocamos habitualmente, que son, por un lado, animación y racismo, postproducción y los beques, interstamotización y almacenamiento, ¿vale? El almacenamiento como núcleo de todos estos proyectos, ya sabéis que últimamente, y dado el cariz que está tomando las nuevas funcionalidades de la postproducción y los efectos, cada vez son más exigentes. Y entonces, el hecho de poder utilizar el almacenamiento como pegamento colaborativo y para la elaboración de los fujos de trabajo y de los proyectos cada vez es más importante. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de las distintas áreas, ¿vale? Pues tenemos las herramientas necesarias para poder abordar los proyectos de calidad, tanto hardware como software. Lo importante también, dentro del almacenamiento como una pata, ¿vale? Que cada vez también está tomando más auge y nosotros estamos haciendo bastante hincapié en toda la parte de archivo y backup. Y creo que es cierto que hasta ahora, un poco, esto se quedaba ahí un poco como, bueno, a ver si hago un backup, bueno, a ver si hago... Bueno, pues nosotros lo que estamos es poniéndolo enfrente de los proyectos porque consideramos que es uno de las cosas más importantes a realizar. O sea, y sobre todo teniendo en cuenta con toda la parte de ataque, ransomware, de acuerdo, que cada vez hay más y que muchos estudios o algunos estudios estáis sufriendo, ¿vale? Pues nosotros queremos daros el paraguas completo para esos proyectos que realizáis. Algunos fabricantes, algunos fabricantes por áreas de negocio, almacenamiento, bueno, los tenéis, acabamos de incorporar de acuerdo a esta familia Iodin, ¿vale? Que lo tenéis aquí, que es un software basado en tecnología NVMe y con accesos Thunderbolt compartidos. Entonces, quedaros con esto, multipácil Thunderbolt y compartición, ¿vale? De con una máquina hasta cuatro dispositivos Thunderbolt, es decir, cuatro máquinas contra un almacenamiento. Este almacenamiento es portátil, te lo podéis llevar, pasa los controles de aeropuerto para rodajes, para producciones. Entonces, el mes que viene realizamos otro seminario que esperamos sobre Iodin y los casos de éxito y de uso y, por lo tanto, os invito a que lo veáis y os podéis apuntar directamente porque seguro que también va a ser de vuestro interés, ¿vale? Animación y grafismo, pues lo típico, ¿vale? Los software que son necesarios para la elaboración de todo esto. Esto lo va a ser, lo va a ser y que va a tener utilizado, lo que es el software, en fin. Las herramientas, ¿vale? Pues promoción y efectos especiales, pues lo mismo. las herramientas principales lógicamente está el hardware por detrás ¿vale? hardware de estaciones de trabajo de distintos niveles, dependiendo de lo que queráis elaborar muchas estaciones serán no necesarias ¿de acuerdo? pero también las completamos y toda la parte de archivo, backup y el equipamiento, con los principales fabricantes también ahí tenéis toda la parte de archivo archivo catalogado toda la parte de monitorización toda la parte de Sony, AFA en fin, están aquellos fabricantes que nosotros consideramos que son estratégicos para poder llevar a cabo todos nuestros proyectos como os decía muy importante no solamente el suministro de la equipación sino que va asociado ese suministro, primero a una consultoría nosotras nos sentimos como una parte de ingeniería de los proyectos entonces nos gusta siempre entender qué es lo que queréis hacer y buscar los elementos mejores para poderlo llevar a cabo esto es fundamental a la hora de poder luego hacer la integración de proyectos de una manera adecuada una vez elegido y hecha esa consultoría previa la integración es fundamental para poderlo llevar a cabo entonces ahí también nosotros en nuestro tipo técnico que tenemos hace la integración con vosotros de acuerdo de todo eso que es de toda esa consultoría previa que hemos que hemos elegido claro pero una vez que está instalado y lo tenemos funcionando ¿qué hacemos? hay que hacer algo ¿no? y ese algo es poderos garantizar a vosotros una tranquilidad ¿vale? una tranquilidad en la administración y una tranquilidad también en el mantenimiento y en el soporte ¿por qué? porque entendemos que cuando vosotros estáis haciendo nuestros proyectos en muchos casos esta inmediatez que nos pone el medio cuando nosotros trabajamos ¿vale? hace a mucha gente y por lo tanto a día de hoy nosotros entendemos que este soporte y ese mantenimiento de la infraestructura instalada ¿de acuerdo? es muy importante muy importante porque a vosotros se va a garantizar durante un tiempo ¿de acuerdo? ese soporte ese soporte no solamente está vinculado al fabricante sino que también está vinculado a nosotros mismos como primer nivel para nosotros prácticamente por detrás está el fabricante para garantizar un mejor servicio y un mejor soporte y luego como última pata de estos servicios de valor está la formación claro y nosotros hacemos la consultoría y contribuimos en la integración y damos soporte hacemos el mantenimiento digo bueno y ahora ¿qué forma? o sea ¿cómo se usa? ¿vale? porque vosotros podéis tener un conocimiento de los operadores de partes de las herramientas a utilizar eso es claro y es fundamental para vosotros pero hay otra serie de elementos de infraestructura redes mantenimiento instrumentos calificaciones y demás y muchas veces dices oye está bien pero necesitamos saber utilizar todo esto para sacarle un mayor provecho a toda a toda nuestra que acabamos de preguntar bueno nosotros no os vamos a dejar finados es decir os vamos a proporcionar esa formación necesaria para poder realizar con éxito y poder sacar partido integración de proyectos aquí os he puesto una que es básica que es general que nosotros estamos muy en los medios que es tomar parte de los proyectos para la psicología y para las que los efectos especiales de acuerdo que uno tiene su particularidad en cuanto a la equipación que necesita cada uno pero sí que es cierto que en todas siglas tuvimos toda la de los pacientes es decir desde la integración de sistemas hasta el que hable a los redes muy importante en cada uno y en redes es decir a veces ¿por qué? porque cada uno se está tomando más valor el tipo de redes que estamos utilizando en nuestros proyectos de protección de nación ¿por qué? con los requerimientos que tiene el sistema de energía antiguamente poníamos una red que era más o menos básica y no podía valer a día de hoy eso no hay de acuerdo aquí con las redes específicas redes de baja licencia puestos multipuestos de una cierta velocidad desde 100 para temas de rendimiento elevado dependiendo si hacemos el etalonaje en X7 o demás hasta pero también que se permita ese switching poder conectar elementos que no requieren tanta velocidad y pueden ser puestos a bien nosotros cada día nos estamos encontrando el mínimo switch que requieren las instalaciones son conectividad a 10 divas y por supuesto todo el equipamiento que va almacenamiento espacios de trabajo tabletas monitores es decir el conjunto es global y por supuesto las herramientas que lo hacen posible cada una de ellas dependiendo de lo que haga o que necesite pues le elaboramos el proyecto esto lo he querido un poco poner aquí aunque es un poco repetitivo con respecto a lo que estábamos hablando pero aquí quiero hacer hincapié en todo lo que es la parte de almacenamiento como os decía el almacenamiento forma parte esencial de los trabajos de los requerimientos que en sí claro diréis ya pero que almacenamiento ahí estamos es decir el saber elegir el tipo de almacenamiento necesario para cada uno de los proyectos es fundamental porque equivocarse en una implantación de este tipo supone primero un gran cremadero de cabeza segundo el no poder realizar los proyectos como uno estaba esperando y tercero el coste adicional es debido por tener que cambiar a corto plazo ese almacenamiento lo que nosotros proponemos siempre dónde estás es lo que haces y hacia dónde vas un poco para saber y con las tendencias de lo que es la industria también un poco lo que al futuro va a poder necesitar de acuerdo a esa instalación y nosotros mismos para sacar adelante los proyectos esa instalación que nosotros realizamos en este movimiento puede ser híbrida en el cloud on-premise más cloud que el cloud como un servicio es decir que no solamente nos dedicamos a poner una cabina y decir toma esto es un más pero qué más y por qué te congustionan o por qué lo que necesitas es una sal y por qué utilizas este tipo de tecnología nosotros estamos a la vanguardia de acuerdo de todo lo que son sistemas de almacenamiento de última con tecnologías en el disco en el web ¿vale? con tiering también entre tecnología solamente con SSD ¿vale? con SSD de primer nivel con otro nivel de segundo nivel de 3 o en el web dependiendo de lo que se necesite incluso poderlo llevar a un detectora para un tierno más de archivo más general ¿vale? que está en la ropa de atrás pero nada de toda la de la equipación ¿vale? entonces para nosotros es importante y hacemos bastante por eso he querido resaltarlo un poco un poco nuestro ¿vale? aquí tenéis un caso de si te oyes vamos a hablar de de Hongri vamos a hablar de Copicab perfecto y entonces bueno un caso de si te oye un cliente nuestro el ganchito conocido ¿vale? no hace falta presentación del cliente donde su equipación otra vez nuestra ha sido prácticamente global para desarrollar su negocio la parte de los aspectos de acuerdo sobre todo con la época de pandemia época de COVID de acuerdo que fue fundamental y el boom de todo el acceso remoto la incorporación de las herramientas de Fongri para toda la parte de compensación de composición ¿vale? que también va unida pues a la parte de TECD con Maya o de RAI en fin ya todas las herramientas de trabajo el almacenamiento específico con función de lo que quiere hacer ¿vale? y quién accedía cómo accedía y sus necesidades se fueron poniendo almacenamientos de distintos escalones para que pudieran realizar cada uno de los distintos tipos el trabajo y poder sacar finalmente una granja de render y acceso seguro esto la granja de render había habido en el ranchito una granja de más de 200 nodos de acuerdo de render una granja híbrida híbrida a nivel de ese tipo de ejemplo lo que podéis suponer que está a la vanguardia de las últimas razas ¿vale? y todo el acceso con un software de acceso seguro acceso seguro una gestión segura y demás lo que permitió una certificación que es importante para los proyectos que ellos desarrollan y sin más por mi parte como veis ha sido ha sido poquito ahí tenéis mi contacto para lo que podáis necesitar Adrián dejo de compartir mi pantalla toma el control y todo tuyo muy bien pues nada muchísimas gracias Ramón por contar conmigo para el webinar antes de que empiece perdón al final de la charla de Adrián tendremos un espacio para preguntas de acuerdo que iremos las iremos apuntando es hacerlas a través del chat de acuerdo y al final de todo cuando abramos el juego pues ya a partir vosotros lo vais haciendo no obstante si queréis ir haciendo alguna durante este tiempo que Adrián está comunicando pues perfecto se lo vamos trasladando gracias si hay alguna relevante yo encantado de ir parando un poquito porque bueno ahora hablamos nada muchas gracias de nuevo a ti Ramonia digital en general por contar conmigo para este mini webinar resalto la palabra mini porque va a ser cortito pero bueno espero que bueno antes de nada voy a compartir pantalla ahí está vale si me escucháis mal o me veis mal o lo que sea avisad a la pantalla a ver si consigo ver el chat para verlo yo también vale ya lo veo vale lo veis verdad vale pues nada esto es un poco de lo que voy a hablar un ratito corto bastante corto un placer poder tener unos minutos para cubrir este tema y antes de nada bueno espero que os resulte interesante pero veo bastante gente por aquí que ya sabe de esto voy a o sea mi intención es poder trasladar un poco mi visión general sobre la integración de Machine Learning en Nuke en el presente y en el futuro cercano y sobre todo mi intención es como eso que equiparar el tipo de cosas que sabéis sobre ello porque seguro que hay gente que algunas cosas que son obvias incluido yo no las sabemos y bueno intentando cubrir por encima un hueco como lo veo y espero que resulte interesante así que lo dicho lo que decía antes me gustaría que podamos aprovechar la parte del final para comentar eso preguntas o lo que sea no porque sepa responderlo todo sino sobre todo para saber un poco cuál es el interés incluso que podamos tener un mini foro unos minutos pero bueno durante las depositivas si tienes cualquier idea o pregunta o comentario avisad así que voy a empezar por presentarme y presentar Orca brevemente y hablamos un poco sobre el Machine Learning en Nuke sobre mí me llamo Adrián Puello llevo las áreas de efectos visuales y producción virtual en Orca que ahora os hablo de Orca pero mi carrera la mayoría ha sido como compositor digital y he trabajado en varios países en varias empresas y en bastantes pelis casi siempre como compositor hasta que volví a España y me empecé a dedicar más a supervisión y estas cosas y desde que volví a España también dirijo el Máster en Composición Digital de UTAD que es un programa que vamos básicamente diseñé de un año sobre composición y donde doy muchísimas horas todos los años y también hay varios profes que están por aquí en el chat y están saliendo unas promociones vamos de las cuales intento robar a todas las personas que puedo para Orca porque bueno yo creo que estamos dando muy buen ejemplo sobre formación en compo y seguimos ahora estamos con la sexta promoción así que bueno ahora mismo esas son mis dos responsabilidades principales y tengo un interés desde siempre muy grande por toda la parte técnica de la compo entonces todo lo que es desarrollar herramientas probar cosas nuevas hablar con Foundry y todo eso siempre me ha apasionado así que bueno por eso entiendo que quizás se pueden haber acercado a mí para hablar de este tema que tampoco es porque sea experto en Machine Learning ni nada pero bueno sí que soy un poco freaky con Nuke respecto a Orca me temo que no me deja compartir audio así que bueno os voy a poner una read que dura un minuto y voy a hacer la cosa cutre de poner los cascos al lado del micro y si no escucháis nada tampoco pasa nada porque es un minuto pues nada pues la idea es bastante lista como podéis ver la música está guapa es la de ¿cómo es? You give love a bad name esa read la vamos a publicar pronto pero estamos esperando a tener varias pelis nuevas hay bastantes que faltan de este año pero bueno como veis hacemos bastante de environments sobre todo comp heavy dóblalo no no el canto no es muy fuerte y bueno veis aquí un poco el trabajo que hemos hecho esto sobre todo de 2022 casi todo lo de 2023 lo actualizaremos en la próxima reel y 2024 pero bueno como veis hemos hecho un poco de todo o sea realmente desde effects environments quizás lo que menos hemos hecho es y lo que menos pretendemos hacer es creatures y cosas así pero al final la mayor parte de nuestro equipo de artistas es de compo y se nota que pues esto es Orca es un estudio que hacemos efectos visuales y producción virtual por volumen lo que más hacemos es efectos visuales estamos en España una infraestructura 100% nativa en la nube lo cual es interesante no tenemos un estudio físico donde estén las máquinas viviendo en él y la granja y todo esto sino que estamos en la nube en servidores de AWS en Irlanda o sea que incluso en nuestras oficinas todos son ordenadores pequeñitos que se conectan en remoto y funciona de lujo para quien tenga dudas sobre que se trabaje bien así más allá de que como en todos los estudios siempre hay momentos de estrés en el server y todo esto funciona de lujo hasta ahora venimos siendo alrededor de 100 personas a veces menos a veces más este año por desgracia un poquito menos pero buenas perspectivas para el futuro y tenemos bueno aproximadamente tres oficinas contaría como sobre todo la de Canarias es la importante y es una buena oportunidad para que el equipo se junte y demás pero una parte muy fundamental de lo que hacemos es y de nuestra filosofía es que se puede trabajar desde casa y tenemos gente por muchos sitios más o menos por donde están los puntos es por donde hay gente no están muy bien colocados porque veo que hay algunos en el mar pero más o menos y pelis hemos hecho unas cuantas estos años tenemos la suerte de poder trabajar en proyectos bueno también gracias a las plataformas de streaming que han traído mucho mucho a España pero también hemos empezado a abrir mercado internacional con esos series como The Witcher pelis como Caballos del Zodiaco y cosas así y tenemos perspectiva de trabajar en más cosas de este estilo así que la verdad que es una alegría desde que volví a España a ver todo lo que se está moviendo y no solo en Orca ni de lejos vamos pero es un lujo que se cree este ecosistema por aquí así que bueno el plan para estos minutos voy a ver qué hora es son 12 menos 5 pues no tardaré mucho es hablar un poco de las integraciones de Machine Learning que hay en Nuke y cómo han empezado a cómo tenemos gente trabajando fuera de España contra el AWS de Irlanda sí sí o sea tenemos de hecho entiendo que quienes estén en Inglaterra que tenemos pues trabajarán mejor que desde España pero es lo interesante que todo nuestro pipeline está en la nube la granja los servidores todo pero bueno esa es otra charla vale no hago spoilers de esto vuelvo un poco a este tema y lo dicho lo voy a cubrir por encima ¿vale? o sea que no esperéis o sea que no os deis un chasco si no entro súper súper afando en alguno de estos temas porque la finalidad es hablarlo por encima y que eso sirva como ejemplo para luego comentar ¿cómo comenzaron a meter cosas de Machine Learning en Nuke? pues el primer sprint se hizo con 13.1 si no me equivoco que fue cuando crearon el llamado nodo Copycat y la suite de cosas que van alrededor y esa implementación para mí fue algo brutal como artista y rápidamente me puse a buscar la forma de usarlo aunque solo fuera para mis cosas seguro que ya habéis visto bueno hay formación en el canal de Foundry que está muy bien para aprender conceptos básicos hay varias presentaciones una que hizo Víctor Pérez este año con Foundry justamente en ECMX está muy guay o sea hay como bastante formación de lo básico pero más allá de lo básico creo que prácticamente no hay no hay demasiado y creo que gran parte de los esfuerzos de no solo Foundry sino que bastantes empresas van en la vía de abrir un poco este tema porque hay muchas opciones que mucha gente que conozco no sabe sobre ellas pero bueno para quien no lo sepa por si acaso voy a cubrirlo en un momento lo que hace pero como input es un nodo que le das una secuencia de imágenes y cuando digo secuencia no penséis en imágenes en movimiento pueden ser imágenes no relacionadas entre sí un conjunto de imágenes digamos y en Ground Truth le das otro conjunto de imágenes que corresponde con el primero en misma resolución mismo número pero que es distinta a cada imagen le puedes haber cambiado algo puede tener más canales puede tener algo distinto y Copycat es un modelo que basándose en redes convolucionales principalmente lo que hace es intentar aprender por eso se llama Machine Learning es el área de la IA en la cual las máquinas aprenden a base de ver datos y refinarse a sí mismas para poder hacer algo en este caso es una una red de aprendizaje supervisado que lo que consigue es o lo que intenta mejor dicho y a veces consigue es dados un conjunto de inputs y un conjunto de outputs ideales que le llaman Ground Truth conseguir aprender qué es lo que hay que hacerle al input para que se convierta en el output entonces una vez que has conseguido que dentro de su espacio latente o que dentro de su imaginación aprenda lo que tiene que hacer al input para convertirlo en Ground Truth la intención es que o el deseo que muchas veces se cumple como digo es que puedas darle más imágenes que no haya visto que sean parecidas o una secuencia de imágenes o lo que sea y sepa qué hacer exactamente sin haber visto esas imágenes nunca entonces permite potencialmente trabajar en un conjunto limitado de datos que te los curras a mano y luego lo que sea que aprende a hacer se lo aplicas a más datos que sean parecidos pero no exactamente iguales quienes estéis levantando la mano si es para decir algo por mí decido en el chat y lo veo ¿vale? entonces esto es de los vídeos de Foundry que ponen como ejemplo y que seguro que los habéis visto por ejemplo si en un vídeo de esta mujer corriendo pues hay ciertos frames que te haces a mano un alfa veis que es un canal solo aquí lo ponen en rojo para que podamos verlo y en varios de ellos con distintos con distintas características por ejemplo aquí con desenfoque de movimiento aquí que esté pasando por delante de otra cosa como la idea es representar de alguna forma el conjunto de datos que puedes llegar a tener ¿vale? no le vas a poder dar todos los fotogramas pero la idea es que cuando haya algo bastante distinto a los demás te asegures de que lo vea y a base de darle el before y el after o el input y ground truth pues al final hace un descenso de gradiente que se llama esto o sea va viéndolo muchas veces y en la GPU va mucho más deprisa porque hace muchas cosas en paralelo y acaba poco a poco refinando el input ground truth y el output es lo que la herramienta va aprendiendo a hacer y cuando eso se parece mucho al ground truth pues es más posible que sepa hacer lo que lo que esperas que haga no hay forma de saberlo hasta que no lo pruebas en cosas que no haya visto pero pero idealmente eso es lo que esa es la teoría de copycat como veis esto sería como a mitad de entrenamiento veis que ahí se va apareciendo más hasta que si lo sobre entrenas pues sería esto igual esto igual que esto pero bueno lo he dicho o sea esto es bastante artesanal en cuanto a que no estamos basándonos en algoritmos de leyes físicas sencillas y bonitas sino que esto es toma aquí un conjunto de imágenes y aprende a aprende a a inferir que es lo que habría que hacer en esta para convertirla en esta por eso el proceso de supervisión humana de esto creo que también debe ser bastante artesanal pero bueno este es otro tema ¿cómo lo implementaron en Nuke? el nodo copycat es el que se dedica a entrenarse el que os he enseñado ahora y una vez lo tienes entrenado o quieres probarlo creas el nodo que se llama inference que es inferencia y el nodo inferencia lo que significa el copycat digamos que genera un archivo con extensión .cat c-a-t como gato y el inference simplemente es un nodo que tú le dices donde está el .cat que es entrenado y con esos pesos que se llaman que es como el el modelo entrenado ya aplica ese efecto a cualquier plate que tú le des a cualquier imagen y es muy rápido de aplicarse entonces a la hora de implementar esto en un estudio pues tened en cuenta que copycat pues es ideal que tengas una máquina potente con una GPU potente y luego cuando generas el modelo ya con cualquier máquina mucho más light y barata pues puedes aplicarlo a los planos entonces la inferencia es como muy ligera digamos también cuando sacaron esto junto a este copycat y de inference sacaron un par de nodos que ya a modo de ejemplo digamos como nodos de copycat pre-entrenados por Foundry uno para quitar motion blur y defocus a las imágenes y uno para hacer upscaling por machine learning a las imágenes y son ejemplos de hecho cuando tú entrenas el copycat puedes si quieres hacerte un upscale puedes partir de este y de ahí sigues entrenando pero bueno aquí lo importante es copycat para entrenar inference para aplicar y hasta aquí un poco lo básico de copycat y lo que más se habla y como podéis ver casi todo lo que hay online es para aplicaciones estilo sacar alfa sacar mates y yo personalmente no he visto mucho más sí que hay un par de vídeos muy interesantes pero para prep y cosas así pero yo he visto aplicaciones en estudios y por personas por su lado que son muy 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 interesantes entonces voy a cubrir ahora por encima algunas cosas que he visto algunas cosas que hemos hecho y luego voy a ir a lo que para mí es el elefante en la sala que no es copycat desde luego me ha cedido Edu León que es un comper que hizo una charla brutal este año en mundos digitales algunas imágenes y ejemplos de cosas que ha hecho él por su cuenta para que veáis qué se puede hacer con esto que no sean rotos Edu mola mucho entonces en este caso con varias imágenes de guacamayos como veis son distintas y representan entornos distintos entonces lo que os podéis imaginar es como vale he buscado guacamayos de todos los entornos en los cuales me los puedo encontrar y lo que le hagas a estos guacamayos y copycat aprenda es posible que pueda hacerlo después en guacamayos pero no en cualquier guacamayo en guacamayos azul amarillo blanco negro con esta luz más o menos si te vas a un guacamayo así pero con un color rojo y de noche igual eso no está en el entrenamiento igual eso no sabe hacerlo entonces es muy importante a la hora de elegir el dataset de entrenamiento que tenga toda la variabilidad que luego esperas que tenga donde lo vas a aplicar y si no la tiene hay truquillos como aumentar los datos que para mi es lo que más diferencia que copycat funcione o que no funcione y lo que más veo que la gente se frustra y dice esto no funciona y es como estás aumentando bien los datos pero bueno ahora hablamos de eso teniendo esto un ejemplo que puso es este que te rotoscopias a mano algunas partes lo haces rojo verde azul como si fueran CryptoMath o ID y luego dándole el entrenamiento aprende a hacerlo y finalmente sabe sabe extraerlo en movimiento ya no tienes que hacerlo en todos los frames otro ejemplo que puso ID que está muy guay a ver si me deja pasar al siguiente es este que es que se puede ir un poco más lejos y si te curras un mapa de Vs por ejemplo y lo traqueas a mano en unos fotogramas o un mapa de normales pues idealmente podrías conseguir que también te infiera como debería ser ese mapa y aquí ya se abren opciones como empezar a tener pases auxiliares de cosas que luego nos sirven para componer o sea al final son herramientas para después usarlas para aplicar efectos para mí esto me parece interesantísimo y no que sea exactamente la mejor finalidad de este nodo porque cada vez hay más y más modelos que están entrenados específicamente para darte pases auxiliares como normales o como no Vs pero si algo parecido este ejemplo también me parece muy guay si pillas un fuego y a mano te haces una versión del fuego simplificada en blanco y negro y entrenas este input con este ground truth o sea al revés puedes convertir cualquier imagen gris así fea en algo con detalle de fuego entonces haciendo esto consiguió sin querer consiguió que con un noise con un par de efectos que esto se puede hacer de forma procedural muy fácil un nodo de inferencia te pueda convertir eso en algo parecido a fuego y como estos ejemplos puso unos cuantos que como podéis ver van mucho más allá de hacer rotos y estamos hablando de un nodo que es súper ligero de correr en cualquier máquina así que por antes de terminar voy a dar un par de ejemplos de cosas que se han hecho en producción que igual lo habéis visto quien quiera ver este artículo es de 2022 tenéis aquí el link y lo que hicieron en Matrix Transorrections desde Framestore creo que esto principalmente fue liderado por Wouter Gilsing quien sea Flicky the New que es quien hizo el hotbox este básicamente lo que hicieron es tenían explosiones que se habían rodado y estaban clipeadas en los blancos les faltaba información en las altas luces y para arreglarlas lo que hicieron fue pillar explosiones que tenían bien rodadas que tenían todo el rango dinámico incluso simulaciones que tenían hechas en Houdini que tenían todo el rango dinámico y a mano hicieron la versión fastidiada o sea rompieron las altas luces de esas explosiones que tenían bien para conseguir tener explosión buena explosión clipeada de esa forma entrenaron igual que había hecho Edu con lo del fuego el fuego clipeado con el ground truth del fuego bien rodado que tenían con eso consiguieron sacar un copycat que lo que hacía era inventarse detalle en las altas luces de explosiones y luego con ese inference pudieron arreglar planos y planos que tenían clipeados de explosiones o sea como podéis ver la finalidad de este nodo es bastante difusa y se puede usar para muchas cosas hay que tener un poco de sobre todo entender bien para qué cosas funciona bien y para cuáles no y ahora os doy algunos consejos por mi parte que tampoco es que sepa mucho como digo pero bueno sí que he visto algunas cosas que me han funcionado mejor y peor si lo arreglaron en POSPO para qué necesitaron el machine learning en POSPO lo que hicieron o sea lo que hicieron fue ellos ya tenían explosiones de otros shows o lo que sea rodadas bien rodadas esas explosiones bien rodadas hicieron la versión a mano mal para tener para poder entrenar una inferencia que te arregle una explosión y luego esa inferencia la aplicaron en los planos de matrix que son los que necesitaban arreglar o sea que sí es bastante guay y me parece súper creativo y no es un ejemplo tan específico sino que se puede aplicar esto mismo a muchas otras cosas que es como cuando tienes algo con detalle y puedes hacerte la versión mala y luego entrenarlo para que lo mejore luego eso mismo puedes hacerlo en otros planos que estén mal siempre que sea algo como bastante uno a uno que tú veas un trocito y puedas convertirlo a otra cosa pero bueno ese es otro tema por parte de Orca un ejemplo de los primeros que hicimos esto fue 2022 fue este personaje se llama Marin en los caballeros del zodiaco y teníamos creo que más de 100 planos de prep o sea básicamente la actriz necesitaba ver entonces le pusieron agujeritos en los ojos de la máscara y luego había que cerrarlo esto estaba presupuestado en prep para un día y medio por plano más o menos porque es bastante curro sobre todo cuando giraba como es un material así metálico pues los especulares cambiaban mucho era bastante reflectante y arreglarlo a mano era bastante bastante ñapa y bastante difícil lo que probé en este caso fue de entrenar un copycat únicamente que viera ojos de estos y a mano yo le arreglé unos cuantos cuando digo unos cuantos no son muchos igual 20, 30, 40 y lo que sí hice bien fueron dos cosas número uno asegurarme de que solo veía los ojos que no veía todo el resto normalmente luego asegurarme de solo aplicarlo en esa zona y aumentar los datos que para mí es lo más importante de los modelos para que funcionen y en base a esto luego lo probé así por encima y vimos que lo íbamos a hacer en prep como toda la vida y funcionaba de lujo básicamente entonces la cantidad de trabajo manual se redujo como yo que sé en un 90% de las partes que eran completamente imposibles de hacer a mano luego al final teníamos alfas y teníamos formas de terminar de arreglarlo pero es que el trabajo estúpido se redujo una burrada y pudimos bajar mucho el tiempo de esta cosa en concreto lo cual nos vino bien porque luego otras partes de la peli explotaron para trabajos de UT Prep donde Smart Vector tiende a dar guerra esto es un game changer sí, desde luego para todo ese tipo de cosas de ver un patrón y poder cambiar una misma imagen es brutal y no solo es sacar rotos cuando digo aumentar los datos ahora hablamos de eso un momentito cuando bueno no en un minuto básicamente es esta diapositiva es un poco random pero bueno realmente tiene mucho que ver hay un informe que hicimos con que hice con varias otras personas y lo hicimos para el Spain Audio Visual Hub y hablamos de un poco el estado de algunas tecnologías relativas a IA en general y bueno sí me he acordado pongo esto porque hay una sección que hice hablando de copycat y de algunas de qué es cómo se usa si está listo para usarse y cosas así los quien quiera dar una vuelta está yo creo que es muy completo el documento y aunque mi parte tampoco fue tan grande porque estaba hasta arriba en la vida pero está súper bien y hablan de GPU y hablan de muchas cosas con el QR este podréis ver el documento entero son como 100 páginas creo y antes de cambiar de tema que como decía copycat para mí no es el tema más importante algunas claves para usarlo en base a mi limitada experiencia aumentación aumentación no sé si existe esa palabra aumentar datos en inglés se llama data augmentation aprovecho y luego cubro un poco lo que significa podría usarse para limpiar ruido de renders de G sí totalmente o sea es que justo este tipo de cosas hay muchísimo por explorar y hay mucho que hay que probar porque es que justo este tipo de cosas de patrones todo lo que sea un patrón tiene mucho potencial al menos de probarlo y sobre todo pensar que gran parte de las cosas se puede hacer mientras tú estás trabajando en otra cosa entonces lo dejas entrenando y ves a ver qué tal funciona aumentar datos lo que significa es que lo que decía antes imaginaos que hemos entrenado con estas imágenes de guacamayos y todos están un poco en la misma luminancia temperatura de color este siempre que lo ve va a estar justo en el centro entonces y si quiero que también sepa cambiar este guacamayo cuando esté aquí a la derecha o cuando esté un poco boca abajo o cuando esté un poco fuera de foco o cuando el plano esté un poco más brillante un poco más rojo entonces para mí aumentar datos lo que significa es pensar el dataset que tengo es suficientemente variado o hay algo que podría hacer para ayudarle a que lo que aprenda sea más robusto porque es que a lo mejor ahora mismo solo se está aprendiendo este guacamayo en el centro este solo cuando está sobre un fondo azul entonces aumentar datos lo que significa es de forma sintética sintética significa que no tienes que rodar nada más sino que usas estos mismos frames en lugar de tener una secuencia de 7 frames pues los duplicas como 100 veces y pasas a tener 700 y ahora aleatoriamente a cada frame lo rotas un poco por ejemplo un camera shake es una buena forma de hacerlo le metes con una expresión un poco de defocus variable le metes incluso un noise que lo distorsione un poquito si quieres entrenarlo para que algo pase por delante pues de vez en cuando le pones algo que lo está ocluyendo por delante en primer término entonces va a aprender a cambiarlo también cuando pasen cosas por delante entonces de forma sintética va de estropearlo o aumentar los datos o sea lo que es aumentar la variabilidad de todo tipo de cosas que se te ocurran pero no lo loco sino realmente si sea ciencia cierta que lo quiero aplicar en guacamayos de día y con esa temperatura de color pues no necesitaré aumentar eso entonces no hace falta que aumentes para todo sino simplemente las cosas que vayas a necesitar si sabes que nunca vas a ver un guacamayo boca abajo pues igual no lo rotas aleatoriamente 180 grados lo rotas pues 5 grados para ver guacamayos un poco más girados y eso es un poco la data augmentation para mí es lo más importante de que esto te funcione obviamente lo que le hagas al frame de inicio y de final tienes que hacer lo mismo a los dos si rotas uno rotas el otro lo que sea que le hagas a una rama se lo haces a la otra y eso es lo que se llama data augmentation y ahora hablamos un poquito más optimizar canales que si tu resultado es sacar un alfa pues no tiene sentido que entrenes un RGB para que te dé un RGBA porque vas a estar metiendo mucha información o tardando más en entrenar cuando realmente necesitas menos salida y lo mismo con la entrada si necesitas entrar solo con RGB pues no le des RGBA puedes cambiar tanto los canales que entran como los que salen luego aislar lo que necesitas que vea para mí esto es muy guay también en el caso este me funcionó muy bien el hecho de asegurarme de que solo veía los ojos y luego ya a la hora de aplicarlo ya me apañé para que solo viera los ojos o esa zona más o menos si no tienes la capacidad o el tiempo para aislar lo que necesitas que vea un truco muy guay que he aprendido hace poco es entrenar con la diferencia ¿qué significa eso? pues en los casos que tienes muchas imágenes donde no ves lo que te interesa y una de cada 10 va a ver justo los ojos o lo que sea pues en lugar de entrenarlo con el antes y el después puedes entrenarlo con el antes y la diferencia entre el antes y el después es decir la resta de los dos así en la mayoría de las imágenes esto va a ser negro y no va a tener que pensar y en las poquitas imágenes donde vea los ojos va a ver la diferencia esto es bastante guay como truco bastante ninja bueno específico mejor que generalizado siempre que puedas hacer algo que sea para una finalidad es mucho mejor que intentar hacer algo generalizado generalizado significa como si digo voy a entrenar copycat para que retroscopie cualquier persona y le voy a dar frames de cualquier persona por ahí con su alfa si quieres hacer eso van a necesitar un millón de personas con un millón de alfas no te va a valer con 10 o 20 o 1000 así que os recomiendo que veáis algo muy específico siempre que podáis manejar super brights o sea cuando tengáis en una imagen un valor que de golpe sea como 1000 o 100 o 50 va a fastidiar el cálculo de como de bien lo está haciendo porque va a tener muchísimo más peso ese valor entonces yo lo que recomiendo es hacer un roll off invertible es decir las altas luces bajarlas para que no tengan tanto peso y después de aplicar la inferencia le das la vuelta a eso eso va a permitir que no haya valores que se carguen el resto de la imagen incluso negativos os diría de evitar los números negativos resolución y tamaño esto tiene bastante para hablar pero bueno resolución es la resolución del cuadradito que copycat ve pues no tiene sentido normalmente pillar la más grande y ya porque le haces ver muchas cosas que no son importantes para ti si los ojos son así pues para mí un cuadrado así es perfecto no necesito ver la cabeza entera cada vez iterar muy importante no intentar entrenarlo y directamente lo que te dé ya que sea la reventa final y lo dejas entrenando dos semanas mejor ponlo dos horas ponlo una noche si ves que está mejorando mucho pero luego lo pruebas ves si a la hora de probarlo con una inferencia ves si funciona bien ves donde no funciona bien y en los frames que peor funcione los arreglas a mano y se los metes al dataset otra vez y vuelves a entrenar ya con lo anterior más lo que lo que le has mejorado donde no funciona entonces para mí iterar varias veces es también otra clave muy guay para usar esto bien y por último aumentar datos creo que los puntos suspensivos sería aumentar datos muchas veces porque es lo único importante de verdad para mí vale esto es copycat y esto es de lo que menos quería hablar pero bueno como veis me he extendido un poquito Catery es el siguiente paso que básicamente Foundry empezó a compilar algunos modelos de internet de distintos sitios como Segment Anything de Meta y traerlos a su librería como una especie de Nukepedia propia de Foundry es solo de modelos entonces te los puedes descargar los pones en Nuke y ya tienes un nodo que te aplica a esto un nodo inference y esto está súper bien me parece también muy interesante el hecho de que lo hayan planteado de esta forma legalmente que es como te damos el modelo y cada persona que lo vaya a usar que se apañe para ver si legalmente puede usarlo para su función eso va a permitir que básicamente Foundry pueda dar la plataforma para que podamos usar modelos de internet y que sea responsabilidad de cada persona que los usa elegir para el tipo de proyecto que está haciendo o para lo que sea si puede usarlo o no de otra forma esto sería súper área gris y Foundry no podría básicamente meterse en este terreno no entiendo y esto para mí lo brutal más allá de esto de Catery que es una súper buena idea de Foundry es bueno como veis esto es Catery ¿vale? te bajas los modelos pueden ocupar megas hasta un giga o por ahí y tienes pues nodos de inferencia que te hacen cosas cada uno la suya y para mí esto es la cosa que realmente ha revolucionado las opciones que se pueden que pueden salir de aquí y es el CAD File Creator CAD File Creator es voy a volver atrás un momento este nodo de aquí que pasa tan desapercibido que estaba dentro de Copycat y es un nodo que permite bajarte un modelo que esté publicado en internet en páginas como Hugging Face o en GitHub o sea donde sea hecho en PyTorch que es una librería de Python que es el estándar básicamente para Machine Learning y puedes potencialmente convertirlo a un archivo .cat que puedas aplicar con un nodo de inference entonces esto yo lo veía que era como vaya locura luego me puse un par de veces a intentarlo y dije no tengo tiempo para aprender lo suficiente como para poderme a compilar ahora modelos aunque seguro que es más fácil de lo que parece pero yo nunca lo he hecho y estuvo silenciosamente allí durante un tiempo no sé si un año o dos años hasta que de golpe aparecieron un par de personas que se pusieron a compilar modelos en .cat y publicarlos en GitHub o por ahí y bueno este es el Casfile Director y como decía después de un tiempo empezaron a aparecer modelos como para mí los que más modelos han publicado son Rafael Pérez y Francisco Contreras y mil gracias a los dos porque habéis mejorado la industria como mucho publicando estas cosas cosas como el Depth Anything modelos así de estimación de profundidad de distintas cosas que literalmente te los bajas y los abres en Nuke y tienes un nodo que golpe te hace esto entonces como esto para mí acabé de posicionar a Foundry como de una forma brutal en ser un software completamente usable en la industria pero con capacidad de traer modelos recientemente estudiados y de investigación muy reciente entonces para mí esto es una oportunidad enorme para la industria para empezar a adoptar modelos de este estilo como de segmentación de tree maps de cálculo de normales de todo este tipo de cosas fijaos este este se llama BIT Mat que le das un tree map o sea una imagen donde el blanco es el core mat el negro es el garbage mat de fuera y el gris es la zona gris donde no sabes si es semitransparente y en base a eso te infiere un mapa de un alfa un mate con todo el detalle de los intermedios de grises y demás y este es un ejemplo de muchos como digo o sea también tenemos este bueno Pedro Cabrera también que ni siquiera es nuquero pero es un friki y ha publicado unos cuantos como este de Robust Video Mat que se llama entonces bueno aquí en los links que os dejo podéis ver varios de estos modelos y descargaroslos y mirad bien la parte legal para asegurar que podéis usarlos pero ya os digo que estos creo que son de MIT o sea que en principio sí y ahí es donde veo yo que esto va a pegar fuerte porque tenemos PyTorch que es como la librería por excelencia para modelos de Machine Learning que se está usando y tenemos una forma en Nuke de traerlo y poder usarlo como un nodo y a mí esto me parece pues no sé muy loco así que esta es la parte que sobre todo quería cubrir por encima para que sepáis que existe es alucinante sí sí así que nada espero que más o menos esta parte os haya sido útil respecto a próximos pasos está aclarado lo que está haciendo Foundry y hacia donde está yendo están implementando nuevos modelos de Machine Learning como la super evolución de la forma de trabajar con esta información de que sea más fácil cómodo y controlable hacer la aumentación de datos o data augmentation formas de verificar la calidad del training porque ahora mismo la única forma que tienes de verificar entre comillas la calidad es ver la curva esa que va bajando pero que vaya bajando no significa que sea mejor es como quien sepa trackear cámaras en Nuke que el numerito del error te esté bajando no significa que la cámara funcione mejor entonces es como necesitas ir probándolo y ver que realmente te funcione para lo que quieres entonces están trabajando en nuevas formas de mientras estás entrenando poder ver de forma más sin tener que parar el training probarlo tú y demás de ver que funcione más control sobre datasets eso bueno es parte de lo anterior nuevas herramientas basadas de machine learning como asistencia para planner tracks que ya venía de largo que hacía falta ayuda para rotoscopio estas son cosas a futuro cercano o menos cercano pero en lo que están trabajando y me parece súper súper guay y también que vamos creo que Foundry está muy bien posicionado en cuanto a estas cosas que acabamos de comentar y también que tenemos un entorno nodal completamente manejable por Python y con muchísimas implementaciones externas y no sé me parece que en general está muy bien posicionado en este momento y luego por parte de externa Foundry pues también irán llegando nuevos modelos de gente maja que los siga compilando y los publique de cosas que sigan saliendo implementaciones estilo Confi que esto es un tema gigante del que no voy a hablar ahora pero Confi de nuevo es un entorno nodal para manejar modelos punto no tiene ninguna connotación sobre ninguna parte legal ni nada porque eso es como algo que es una segunda capa entonces creo que implementaciones de entornos nodales que permitan trabajar con modelos y ya no digo o sea no tengo en la cabeza nada parecido a Stable Diffusion tengo en la cabeza cosas parecidas a generación de normales inventing de cosas aburridas o sea es que hay tantas 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 cosas que van a simplificar partes del trabajo y que es cuestión de tiempo ver cuál es la forma ética legal y práctica de usar que yo creo que al menos hacer como si no existiera no es una opción y creo que aquí se termina un poco mi mini repaso me gustaría nada si tenéis algunas cosas para comentar o preguntar o lo que sea vamos a eso y si no pues ha sido un placer gracias Adrián la verdad es que que sí que hay hay preguntas simplemente deciros antes de empezar con el con el tema de con el apartado de preguntas comentaros que Trigital es el distribuidor en exclusiva en España de de Fondry de los productos de Fondry de Nibus por supuesto o sea que os invito ahora pondré una si no te importa Adrián si dejas de compartir un momentito vale un momento que lo consiga si vale vale si se ve se ve no vale aquí tenéis los datos tanto de comercial de Trigital el genérico y el mío particular vale para cualquier duda consulta que tengáis de licenciamiento de Fondry vale y de los productos de Nuke estaríamos encantados de cualquiera de mis compañeros tanto Jordi como Pedro Mariano Jacobo que os puedan atender si ya estáis trabajando con ellos o si no comercial genérico pues estaríamos encantados de de poder de poderos ayudar en todo lo referente y en lo que sea en la parte de de licenciamiento de acuerdo y ahora yo sin más vale he dicho esto para que lo tengáis en cuenta pues si os parece vamos a empezar un poco con el con el tema de preguntas vale y a ver que a ver si la gente se puede animar vale entonces Pula dice dice cuál es una buena a ver que se nos van dice cuál es una buena cantidad de input para que Copicad funcione bien Adrián muy buena pregunta la respuesta como casi todas las preguntas de Copicad es que depende de tantas cosas puede haber he visto casos concretos en los que con tres inputs va de lujo sin aumentar ni nada y otros en los que le pones mil con aumenta o sea 50-60 con mucha aumentación de cosas para que pueda entender un poco fuera de ese contexto y aún así le cuesta entonces depende mucho mucho de de cómo de directo es el el tipo de transformación que tiene que hacer y de la suerte que tengas a la hora de que cuando va cambiando los pesos aleatoriamente caiga en un en un valle que le funcione muy bien o sea es una yo como regla general si tuviera que decirte intento siempre que haya mínimo 10 para sea lo que sea luego siempre puedes aumentar lo que es lo que digo le haces algún flip o algún flop así aleatorio le cambies un poco el color y tal pero depende si lo que quieres hacer es algo muy parecido entre sí vas a necesitar mucho menos inputs si lo que quieres es que pueda generalizar un poco en distintos entornos condiciones de luz tamaños cantidad de motion blur cuanto más necesites generalizar exponencialmente más inputs necesitas porque si lo piensas dices vale quiero que esté en dos posibilidades de luz pues ya es por dos más con más motion blur y menos motion blur ya es por dos otra vez entonces rápidamente vas multiplicando por dos y te vas a miles de inputs si quieres puedes generalizar suficiente vale gracias hay otra persona de acuerdo que es Manuel que nos pregunta esto si quieres Manuel luego lo vemos un poco en particular me escribe si lo vemos pero bueno no obstante por si Adrián te puede concretar algo dice danos una visión rápida de que hardware sería ideal para usar como máquina de entrenamiento muchos hilos de CPU o más velocidad de cores Nvidia Quadro RTX RAM ideal vale a ver dentro de que como digo no soy un súper experto en nada de esto pero para entrenar sí que cuanto más GPU mejor o sea cuando digo más GPU si tienes una Nvidia RTX la 40 80, 40, 90 y con 24 GB de RAM o algo de esto te va a ir como un tiro nosotros en AWS usamos un perfil de máquina que no sé si llama G5 o no sé qué que tiene una burrada de gráfica también para y luego RAM pues un poco vaya de la mano de la VRAM sobre todo eso sobre todo es gráfica para entrenamiento para aplicar inference no hace falta o sea lo que es la inferencia y luego para trabajar en Nuke en general creo que ya sabréis la mayoría que Nuke es súper single core y súper CPU based o sea Nuke es de dame una CPU con un hilo muy rápido y lo demás está bien pero tampoco o sea la GPU la usa para cronos smart vectors y cuatro cositas más o sea que casi todo Nuke es CPU a tope pero bueno para entrenar sí cuanto más por eso mi recomendación para un estudio sería que que no entrene todo el mundo que pongas a un par de artistas que sean así más técnicos y les guste y lo aprendan y aprendan todo esto y que tengan máquinas con una GPU bien potente y luego no hace falta que la tenga todo el estudio esa GPU pero bueno ese es mi punto de vista gracias es un poco lo que hablábamos un poco de esa consultoría para ver exactamente la equipación y dónde va y qué trabajo se va a hacer con ella Manuel si me escribes o escribes a comercial seguro que que encontramos un punto para buscar una máquina que te pueda ir bien también nos preguntan dice el mismo interface sirve para arreglar otros planos como el ejemplo de los ojos sí claro esa es la belleza de esto que tú entrenas en un conjunto de frames que más o menos creas que te va a servir para toda la cantidad de datos que tienes y luego lo pruebas y seguramente imagínate arreglas frames en cinco planos y luego lo aplicas en otros en esos cinco planos enteros no solo en esos frames y luego lo aplicas en otros veinte planos igual de los veinte te resuelve diez o quince y los otros falla un poco en algunas partes esas partes en las que falla las pillas las arreglas a mano algunos frames y lo vuelves a entrenar entonces vas a ser capaz de arreglarte todos esos planos y potencialmente nuevos planos y cuanto más itera sobre eso más aprende a generalizar eso en concreto en el caso de los ojos estos que arreglamos de marín era como cuanto más iterábamos más aprendía lo que eran ojos de marín y lo que eran otras cosas de la realidad entonces con el tiempo va mejorando a generalizar tenemos tenemos otra dice ¿crees que hay un número mínimo de epochs? dice por defecto te viene diez mil mi recomendación para epochs cuando le das a entrenar te pregunta cuántos epochs quieres un epoch es como un un tiempo como diría cada parte que pasa más a un nuevo signo el zodíaco como algo así un epoch significa como cuando ve todo el dataset cuántas veces quieres que itere viendo todas las imágenes entonces mi recomendación es ponerlo en 9999999 o sea el número más alto que exista y le das y cuando veas que más o menos en el preview se ve apareciendo a lo que puede funcionar lo paras y ya está o sea que no se limite como diez mil epochs eso igual está bien para cuando lo mandas a una granja o algo así automático que quieres que se pare pero si lo vas a dejar por la noche o un rato y luego lo vas a ver yo soy más de dejarlo tirando y que no se pare solo hay otra que dice entiendo que todos los datos que aumente son input ¿no? es decir ¿no existe la manera de agruparlos? creo que no termino de entender la pregunta pero todo lo que aumentas lo metes como más input eso es pero hay nodos en Nuke muy sencillos para esto puedes hacer un append clip si tú tienes un input con un frame range y pones el nodo append clip eso consigo mismo vas a estar dos veces en el frame range y le pones otro append clip y lo tienes tres, cuatro, cinco veces y a cada una le puedes poner algo distinto a esta le voy a dar un poco de focus a esta le voy a hacer no sé qué a esta le voy a hacer un flop entonces hay formas muy fáciles de hacer este tipo de cosas en Nuke por defecto dice otra veo que las preguntas cada vez son más interesantes a nivel de pasos de entrenamiento ¿tienes una cantidad específica como punto de partida? creo que esa pregunta es más o menos la misma que el número de epochs yo lo que diría es recomendaría no esperarte a verlo perfecto en el preview sino yo soy más de dejarlo un rato y cuando digo un rato es son todo generalizaciones pero bueno es la única forma que tengo de responder si hablamos de ejemplo típico con 100 imágenes que le estoy dando así un poco aumentadas y tal lo normal es que en 1, 2, 3 horas ya empieces a ver si eso funciona o no y si ves que funciona pues no te esperes a dejarlo 3 días pruébalo en un inference para ver si realmente parece que va a funcionar si medio funciona todavía va a tener un poco de ruido va a tener artefactos pero ya se nota que va encaminado que lo principal que quieres que haga lo hace y cuando llegas a ese punto decides si hay algunas cosas que como ah claramente es que a veces pasaba un brazo por delante y no me había enterado pues justo le metes ese brazo que pasa por delante le metes las dos cosas que no hace bien y ya lo dejas toda la noche o lo que necesites y ahí ya te va vas a asegurarte de que estás invirtiendo el tiempo en algo que tiene más probabilidad de funcionar has probado en cosas tipo grading estoy pensando en normalizar planos dentro de una secuencia ah pues buena idea para neutral grading puede ser una forma a ver lo único que tiene neutralizar planos es que para mí suele ser algo que quieres poder invertir muy bien y para mí algo que se invierte muy bien es algo que es una multiplicación o operaciones que puedas saber el inverso si es algo que ocurre a nivel de la imagen entera pues luego invertirlo no sé hasta qué punto es sencillo esa sería mi principal preocupación en ese sentido hay otra que no la hemos saltado pero pero volvemos dice ¿cómo ves la relación entre copycat y configui? dice en nuestro futuro uso cotidiano de VFX perdón ahora mismo respondo a eso volviendo un momento a lo del grading que he visto que pones con el difference el difference está muy bien para poder invertirlo al momento pero una vez le haces VFX de por medio le haces cualquier tipo de manipulación intermedia luego ya invertirlo ya no es tan fácil pues bueno pensando en alto pero sí que quizás hay alguna alguna forma los datos perdona ¿era la de Iván Iniesta la que has dicho Raúl? sí era la de no la de Sebastián Romero vale la relación entre copycat y config UI en nuestro futuro uso cotidiano de VFX creo que la relación entre copycat y config UI va a ser la relación entre yo qué sé entre dos nodos cualesquiera de Nuke creo que lo potente que tenemos en Nuke es que tenemos un entorno nodal donde se comunican distintos operadores que puedes conectar entre sí y pueden tener algo que ver o no en este caso yo creo que no veo el futuro desde luego pero yo veo que algo como config UI no digo que sea config UI va a ser muy potente para que algún perfil en un estudio sea capaz de prepararse un workflow fuera de Nuke y que tenga una integración en Nuke como un nodito que lo que hace es conectarse con ese otro hace sus cosas y luego lo aplica en Nuke para mí por ahí veo mucho potencial uniendo un poco a esto ¿cómo ves tú la IA generativa dentro de lo que es la profesión y de Nuke en general? ¿cómo lo ves? es un tema muy difícil de responder porque claramente tiene muchísimas connotaciones muy positivas muy negativas que afectan a mucha gente para mí la IA generativa es algo que lo que no podemos es no hablar de ello ni lo que decía antes hacer como si no existiera creo que tenemos que ir con pies de plomo con las implementaciones que hagamos con dónde lo usamos qué derechos hay todo ese tipo de cosas y por eso para mí ahora mismo es algo que hay que analizar muy bien y probar y entender y que no nos pille por sorpresa cuando de golpe no sé creo que dicho esto perdón volviendo a lo que acabo de decir es lo más importante pero dicho esto creo que si hay algún sitio o algún área de la industria donde va a haber mucho potencial para usarlo es en la compo y cuando digo en la compo en compo trabajamos con elementos y a mí me da igual que me rueden un plate que me simulen una explosión que me la dibujen que le hagan una foto para mí en compo me busco las herramientas para resolver un plano entonces creo que y además estamos viendo que la mayoría de modelos que generan imágenes la zona de VFX donde se trabaja con imágenes es en compo dentro de eso para mí el compo es new a día de hoy y veo que está muy bien posicionado para el medio plazo entonces esa es un poco mi perspectiva de dónde creo que pueden acabar las cosas pero lo dicho creo que hay que ir con mucho mucho cuidado en ese tema en cómo avanzamos en él claro dice siguiendo un poco por lo que nos estaba preguntando Elisa ¿vale? del tema de de lo que si habías probado cosas con Grady nos dice ¿no encuentras problemas de flickering? depende para muchas cosas de copycat me sorprende lo bien que Interpola y cuando digo Interpolar si tienes pocos frames de referencia y luego tienes cosas intermedias en el espacio latente en lo que sería la imaginación del copycat muchas veces flickera mucho menos de lo que te esperas pero es que es que dependen de tantas cosas que así así de golpe no se me ocurre cómo darte una regla para saber cuándo puedes flicker o cuándo no para mí es un poco intuición aunque has hablado ya un poco de esto en tu presentación pero porque creo que es importante volver un poco son los los derechos de uso de copycat sí a ver igual que cuando hablamos de confi y de modelos digamos modelos de internet en general y cosas que no sabes con que se han entrenado el tema es uno muy importante con copycat estás trabajando con un modelo que digamos que está vacío tienes como muchos interruptorcitos que están vacíos eso no tiene nada de información dentro contenida y todo el entrenamiento desde cero que estás haciendo está siendo con tu dataset con las imágenes que tú le das otra cosa es que decidas descargarte imágenes de los vengadores y entrenar copycat con eso entonces esa es realmente tu responsabilidad igual que lo sería si estás trabajando en una peli te bajas un plano de Avengers y protoscopias a Capitán América y lo pones ahí de fondo pues para mí es lo mismo normalmente cuando trabajas en copycat trabajas con tus datos y con plates que corresponden al proyecto en el que estás trabajando o cosas que te corresponden entonces ahí legalmente no hay absolutamente ningún problema estupendo gracias no sé si hay alguna pregunta más que queráis hacerle a Adrián entiendo que a mí no pero a Adrián sí vale entonces no sé si tenéis algo más que preguntar sobre todo que soy usuario que tampoco soy ni desarrollador ni nada bueno pero tus comentarios y tu saber digo pesan dentro de la industria eso está claro y lo estamos viendo por el tipo de preguntas que nos están haciendo dentro del chat vale dice te ha saltado mi pregunta Roberto perdona Roberto ¿cuál es tu pregunta? la puedes ah posibilidad de entrenar CAD en el deadline vale acabo de verlo ah vale perdona Roberto porque solo se habla de entrenar en un ordenador local vale muy buena pregunta pregunta perdón para los demás que si existe la posibilidad de entrenar CAD en deadline en la granja de render digamos lo hemos evaluado bastantes veces y no me convence nada a día de hoy el motivo es que para mí el entrenamiento es algo que debe ser supervisado por el artista y me parece muy importante como parte del entrenamiento que tengas una máquina corriendo en la que puedas ir viendo tanto la curva de de descenso de eso del error y que puedas ver también preview o sea una vista preliminar de cómo puede estar funcionando para mí es muy importante en el caso de Orca es muy fácil porque tenemos pues el artista puede abrirse dos máquinas a la vez se abre una que es la potente de GPU para entrenar y se abre a la vez una donde trabaja entonces siempre puede en un momento dado ver una o la otra pero por eso al final que como estás trabajando en GPU claro igual otra cosa es que se puede entrenar en distribuirse en distintas GPUs pero al final eso también lo puedes hacer con una máquina en local no sé o sea yo en ese tema a día de hoy y sobre todo con los perfiles de máquina que tenemos ahora nuevas que van como un tiro o sea entrenan a una velocidad que dices es que necesito que haya un artista ahí para poder echar el freno cuando necesite porque es que van muy deprisa dice ¿puede utilizar modnet como modelo previo a uno nuevo? no muy buena pregunta y creo que he entendido lo que te refieres cuando usas copycat estás entrenando o sea estás metiendo dentro del archivo cat justo un modelo copycat ¿vale? es un modelo que está hecho digamos el punto cat pensad que es como un punto exe que puede haber dentro cualquier cosa entonces el punto cat puede contener muchas cosas de PyTorch compiladas una de ellas puede ser el copycat entonces digamos que cuando tú entrenas usando copycat te da un cat que puedes seguir entrenando sobre él o el de blur o el upscale que vienen con nuke están entrenados con copycat y por tanto puedes usarlos como punto de partida para entrenar a partir de ellos pero cuando tú te traes un segment anything o te traes otras cosas que no están entrenadas con copycat no hay manera de que puedas seguir entrenando esos pesos porque estás usando un archivo compilado que yo sepa igual todo lo que hago a decir está mal y se puede entrenar de alguna forma pero yo hasta donde en este momento no hay forma de entrenar algo que no haya sido hecho con copycat a ver si tenemos alguna más de todas formas encantado siempre de charlar sobre todo de estar ficados con quien quiera en linkedin o en mi web o donde sea deciros a ver si hay alguna pregunta más comentaros que este seminario se está grabando y que dentro de poco pues lo subiremos a nuestro canal de youtube vale para que lo podéis revisar con más calma con más tranquilidad sobre todo para el tema de las contestaciones de las preguntas que estáis haciendo de acuerdo que lo podáis ver con y para atrás de acuerdo entonces estaros atentos no obstante os mandaremos cuando esté hecho pues la la invitación para que lo tengáis vale que lo podáis y para que podáis acceder dice si hay una hay una nueva habéis hecho algún test con planos de wire removal si y puede funcionar de lujo lo único que tiene el wire removal es que es algo muy susceptible de volverse algo muy generalizado muy fácilmente entonces te va a funcionar cuando tengas un conjunto de planos muy muy parecidos entre sí o posiciones o poses o fondos muy parecidos entre sí no es lo mismo cambiar un ojo por una cicatriz que un cable porque un cable es como algo que puede estar sobre cualquier cosa entonces es muy fácil que te explote la cantidad de datos que necesitas tener en cuenta o aumentar para que te funcione bien pero hay cositas concretas que no se ha ido bien pero es algo que hay que probar y lo que digo sobre todo tener en cuenta la posible variabilidad de cosas que puede haber ahí que es bastante a ver si tenemos algún otro la verdad es que está siendo súper interesante todas vuestras preguntas sí entra otra de Salvador dice sugerencias para el manejo de los checkpoints a nivel de estudio qué buenas preguntas sugerencias cada vez que lo intentamos hacer es una batalla nueva y por ahora no he dado con la fórmula secreta de cómo recomiendo hacerlo lo que sí recomiendo es que una cosa sea donde estás entrenando todos los CAD sí que estás guardando iteraciones cada X tiempo y otro sitio otra ubicación sea donde tú a mano copies los ganadores es como 1000, 1100, 1200 hasta llegas a 23100 y dices este mola vale pues lo copias te lo publicas ese .CAD en concreto lo exportas a una carpeta y le pones un nombre propio que sea como yo en el nombre del archivo me gusta incluir la cantidad de pasos que lleva entonces si por ejemplo estás en 175.000 le pones cambiar personaje no sé qué 175k me gusta el V01 por manía en toda la industria y luego otra cosa que puedes hacer es meterlos en subcarpetas y que esas subcarpetas sean como minirramitas así no es como manejo de de git es algo parecido también depende de cuántas ramas quieras porque puede ser que lo que decía en el caso de los ojos esto que igual estás entrenando los ojos y llega un momento que te viene una secuencia que estás de noche y cuando entrenas para esa empieza a fallar en los demás entonces pues te haces ramificaciones por eso esto de los checkpoints pues está bien poder también tener manejo de ramas sobre todo no solo de cada vez es mejor sino de se va ramificando aquí en este punto en este por eso para mí es algo bastante bastante git de versión control reglas básicas de las cuales yo no sé mucho yo no sé si esta la hemos bueno otra dice aprovecho en relación a esto os habéis encontrado casos donde después de haber dedicado un cierto tiempo al entreno del modelo hayáis terminado haciendo el plano por la vía clásica de comp muy buena pregunta diría que aproximadamente el 60% de las veces pero nunca se sabe no a ver al final con la intuición vas afinando más y vas sabiendo cuando es más posible que algo funcione pero incluso en las cosas que funcionan súper bien va a haber planos que por lo que sea algo que no tienes en cuenta algo que incluso no entiendes no funcionáis como bueno pues siempre hay que estar preparados para que sobre todo a ver antes de presupuestar un proyecto como que lo vas a resolver con copycat asegúrate muy bien de que tengas un plan B y asegúrate y si realmente quieres presupuestarlo barato o de una forma que cuentes con que el 80% lo vas a hacer con copycat asegúrate que va a ser así o sea yo lo que haría es pedir un dataset más pequeño y es lo que he hecho varias veces de mira pasando esta cantidad de planos en base a eso podré dedicar una semana a R&D a probar y en base a eso podré dar una respuesta un poco más acertada sobre si me veo capaz de resolver la mayoría del proyecto así porque no hay nada peor que comprometerte algo y luego no saber luego no poder hacerlo automáticamente esta también dice de Starlin nos pregunta si al usar ConfuWay dice para news por temas de privacidad y DNA no hay problemas con esas imágenes que queden almacenadas en la nube de ConfuWay es que ConfuUI lo puedes usar en local pero aún así los modelos que usas de ConfuUI en local la mayoría por no decir todos están entrenadas con imágenes sobre las cuales no tienes derechos para usar en producción entonces para mí ahora mismo es un campo de pruebas y de juegos y sobre todo asegurarte de que nada que tengas confidencialidad se suba a ninguna nube que no sea tuya bueno igual cortamos aquí no sé si hay alguna a ver dice sugerencias dice sugerencia de mi parte recuerda que puedes entrenar más de cuatro canales al mismo tiempo útil para entrenar rotos multilayer sí eso es importantísimo el ejemplo que ponía por ejemplo antes de Edu que era del guacamayo de sacar una roto en rojo otra en azul otra en verde o sea eso no deja de ser de un input sacar varias cosas entonces si tienes justamente o sea tienes la posibilidad de una sola imagen sacar varias cosas yo una cosa que me gusta mucho hacer es el efecto que sea que estoy aplicando y si para aplicar este efecto he tenido que hacerme un alfa pues se lo pongo que también me genere ese alfa y así directamente te da ese alfa como gratis bueno creo que llegamos justo una hora así que yo creo que si os parece cortamos aquí mil gracias a todo el mundo por las super preguntas y a toda la gente que 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 ha dicho gracias Adrián por tu tiempo la verdad es que ha sido un auténtico placer compartir contigo esta hora y con todos vosotros con todos los que os habéis conectado que han sido que han sido muchos de acuerdo lo dicho dentro de nada os enviaremos el enlace para que lo podáis revisar y nos vemos en la siguiente gracias Adrián cuidaros mucho todos hasta luego gracias Gracias.